Acompáñenos, la última fecha del campeonato en México se juega este 23 de noviembre en punto de la 6.50, la del centro de México a través de ESPN2, cruzo azul eliminado del campeonato ante San Luis. Volvemos a Fútbol Picante, en la línea telefónica está Guillermo Almada, el técnico de Santos Laguna, el equipo líder de la apertura mexicano. A falta de una jornada ya no se va a mover tu equipo, Guillermo, de ese lugar. ¿Cómo hiciste y sobre todo lo rápido que entendiste el campeonato en México para tener el resultado, a menos en fase regular, que has tenido ya con el conjunto de Torreón? Bueno, buenas tardes, un gusto hablar con ustedes y siempre lo digo y lo sostengo. Los grandes artísticos de esto son los futbolistas y obviamente que hay mucho trabajo, mucho sacrificio de ellos, muchas cosas que les pedimos en nuestra llegada y el convencimiento que ellos tuvieron por la propuesta y porque no se siente partícipe con ellos, de sentirse a gusto en lo que hacemos y obviamente ha salido muy bien. Bueno, obviamente es como equipo debemos seguir evolucionando porque hay cosas que debemos seguir mejorando, pero bueno, insistir yo en méritos de ellos, por todo el esfuerzo, la comprensión que han tenido y porque han absorbido rápidamente todo lo que ellos han pedido. Guillermo, te mando un abrazo también aquí, Jorge Pietrasanta. ¿Será este tu mejor momento como entrenador? Digo, porque se recuerdan también buenos momentos, me parece sobre todo con el Barcelona de Guayaquil, en donde llegas a semifinales de Copa Libertadores, en donde te va bien en una liga. Pero, ¿será este el mejor momento tuyo como entrenador con Santos? Bueno, hemos tenido buenos momentos. Uno va creciendo como entrenador siempre. Participar en una liga tan competitiva como la mexicana, obviamente nos va a hacer crecer, nos está haciendo crecer. Pero hemos vivido un momento muy bueno en River, en Uruguay. Llega un momento que tuvimos cuatro años y medio, nos comparamos un poco por nuestro juego con el Barcelona de Guardiola, que aparece un poco la comparación de nuestro equipo con ese. Después en Barcelona de Guayaquil, tenemos momentos muy buenos. Pero, repito, uno va evolucionando como entrenador y si bien uno va dejando enseñanza, el futbolito también aprende del medio que está y va evolucionando, repito, como entrenador. Así que seguramente estamos en un momento bueno de madurez, que seguramente nos ha ayudado también por los futbolitos. En el saludo, señor Guillermo Almada, de parte de Dionisio Estrada. Hace un momento usted utilizaba la palabra convencimiento, pero yo quiero enfocarme a dos jugadores que de pronto pasaban de equipo en equipo, tal vez un poco más sólido el caso de Hugo Rodríguez en su momento, pero aún así como que no se asentaban. Hoy, ¿qué ha hecho usted para que tanto Rantia como Hugo Rodríguez sean parte de este plantel que hoy es el líder del fútbol mexicano y que están destacando cada vez que juegan? Bueno, para mí convencimiento es algo fundamental en el futbolito, ¿no? Creer en la propuesta que hoy le está brindando al futbolista, que yo te la compre y creer en lo que estás haciendo. En lo que entrenás diariamente para después trasladar adentro de la cancha. Y en el caso específico de Rantia y Hugo Rodríguez, bueno, han hecho una gran taría, un gran esfuerzo. Hugo, nosotros trajimos a Félix Torre ahí porque teníamos poco, digamos, poco número de futbolistas. Estaba Doria y estaba Hugo y trajimos a Félix Torre, un jugador con 22 años que tiene un gran futuro y que lo conocíamos de Barcelona y que sabemos que va a ser un aporte fundamental. Y ahí tuve una dura lucha con Hugo, Félix, y bueno, Hugo respondió porque estuvo desde el inicio, lo respaldamos, le vendamos confianza y le ha tenido un gran rendimiento. En el caso de Rantia también. Tenía una pelea con Abella ahí por la oposición, no decidimos por él, fuimos cubriendo algunos detalles que él tenía que mejorar. Tiene un muy buen aporte ofensivo, mejoramos o intentamos mejorar su técnica de marca, su aplicación a jugar en defensa, que era un volante ofensivo, y se ha adaptado muy bien y ha tenido un gran rendimiento, como con la gran mayoría de todo el equipo. Pero siempre le digo lo mismo, si los resultados llegan y priorizamos el nosotros antes que el yo, seguramente van a ir resaltando alguna figura, en algún partido le tocará a uno, en otro partido le tocará a otro, y eso es lo que ha sucedido con la mayoría, y específicamente cuando voy y con la gente. Oiga, profesor, ¿qué tan importante es que usted conozca a todos, o hubiera conocido desde antes, a todos los integrantes de su plantel? ¿Y qué tanto le pesa a usted hoy la etiqueta de que Santos sea uno de los grandes favoritos a ser campeón? Bueno, no me pesa nada, porque como le digo, nosotros tenemos que demostrarlo dentro de la cancha, y tenemos que tener las máximas aspiraciones. Vamos a competir en un deporte, lo único que debe dejarnos conformes es tratar de ganar, para eso estamos compitiendo, y obviamente que todo lo bueno que hemos hecho tenemos que demostrarlo después en los resultados, estamos bien, tenemos que seguir mejorando las cosas que, repito, debemos seguir evolucionando como equipo, que las hemos analizado y se las hemos presentado a los futbolistas, y las hemos trabajado, pero no las hemos asomido tanto como algunas otras cosas que sí hemos hecho muy bien. Y bueno, el venir tres fechas antes de terminar el convivio anterior, nos hizo conocer más en profundidad el plantel, uno puede tener una idea a lo lejos, pero después de durarlo a entrenar diariamente, y tener el conocimiento personal, dar una idea más cabal de lo que uno tiene, y de las necesidades que tiene, el plantel que para mí era muy bueno, y debía hacer algunos retoques específicos en algunas posiciones, porque trajimos poquitos futbolistas, y bueno, esos retoques fueron buenos, fortalecimos sobre todo las cosas, la parte humana, que es una de las cosas en la que hacemos mucho hincapié, y que obviamente puede hacer una pretemporada, y tener ese conocimiento con esas puntualizaciones que hicimos, nos ha dado una fortaleza en el juego, que la hemos podido demostrar en la cancha, pero todavía, como le digo a eso, nos queda un hecho importante, por seguir demostrando y por seguir evolucionando. Guillermo, evidentemente la última jornada y la liguilla, pero ya también se empieza a hablar mucho de lo que vendrá después, y ahí te quiero preguntar, Oribe Peralta es opción para Santos Laguna, de cara al próximo campeonato, como se ha venido comentando. Bueno, específicamente, primero, no voy a dejar de reconocer lo que significa Oribe Peralta, para la institución, para el medio, y obviamente siempre me gusta tener esos jugadores, que son pilares, más allá de que jueguen, en su demostración diaria, en la conformación del plantel, pero siendo honesto, no he hablado nada ni con el presidente, ni con Alejandro, ni con ninguna incorporación ni nadie, porque estamos sumergidos en una tarea complicada, difícil, y siempre mencionar nombre a mitad de un campeonato, desde mi punto de vista, no lo voy. Señor Almada, pero Oribe Peralta, ¿jugaría continuamente? Bueno, ya lo repito, nosotros no hemos nombrado ninguna necesidad en el club, hoy tenemos el plantel completo, pero yo no voy a cerrar la puerta a Oribe Peralta, que es un histórico del club, y esos jugadores, siempre tienen la puerta abierta, después hay una competencia sana en el club, que uno tiene que ser honesto, y poner ahí que está mejor. Perfecto, Guillermo, te agradecemos muchísimo que hayas tomado la llamada de Fútbol Picante, el mayor de los éxitos para este cierre de campeonato, pase lo que pase, Santos va a ser líder general, y que venga una buena liguilla en Torreón. Bueno, muchísimas gracias por sus auguros, les mando un fuerte abrazo para todos, y un gusto de hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Igualmente, Guillermo. Guillermo Almada, el técnico líder general del campeonato con Santos Laguna, tomó al equipo en el pasado torneo, ahí ya prácticamente eliminado, pero con torneo completo, el trabajo, Pietra, que ha hecho Almada, hay que reconocerlo, sacarse el sombrero. Sí, es el líder del torneo, un trabajo serio, un trabajo bien hecho, una institución con un proyecto, me parece muy claro, y ha tenido que prescindir ahí de algunos jugadores, dentro de la competencia. Entre ellos ahora. Sí, claro. En tres partidos que no juega. Y lo de Abella, que era uno de los capitanes. Esa fue decisión. Y hasta Gallito, que da la impresión que... Gallito se lesionó también. Entonces fueron sus dos centrales, ¿no? Y uno decía, ¿cómo va a componer? Doria quedó, ¿no? ¿Cómo va a componer Santos atrás del aparato? Y lo ha hecho muy bien este equipo. Sí, pero Doria es un puntal de la zona defensiva, se fue enervo al Atlas, y quedó Hugo Rodríguez. Que no le gusta a... Pero trajo a Torres también, un ecuatoriano, que él ya lo conocía desde Barcelona, de Guayaquil, lo conocía y no lo ha puesto de titular porque no se lo ha ganado el puesto, porque Hugo Rodríguez lo ha hecho mejor y es el titular. Y el tema de Gorriarán, ¿no? El tema de Gorriarán, que desde que llegó a titular, el nivel que trae ahora Brian Lozano, Diego Valdés, que empezó de suplente, hoy es un gran titular. Los partidos que no ha estado Jonathan, bien la portería. Se vio muy bien. Valdés que tardó en cuajar, ¿no? Porque venía de hacerlo muy bien en Monarca, esperaba un gran fichaje en Santos y le costó trabajo. Hoy está hecho ese futbolista que habíamos visto en Moreno. Es el mismo de Morelia hoy, ¿no? Hasta potenciado, digamos, mejor todavía. Bueno, pues ahí está Santos, independientemente del resultado de la última fecha, va a ser líder del campeonato y va a tratar de confirmar después ese estatus cuando arranque la fase final del torneo. Acá ha estado en Fútbol Picante, su técnico platicando del momento de su equipo. Hacemos nueva pausa. Hablaremos también del Querétaro y su estatus y rol de caballo blanco para la Liguinha. Ya venimos. Ya venimos.